Excelente panorama para todos ustedes mis estimados, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Aguilares Channel Llevamos acá esta panorámica imagen directamente para cada uno de ustedes Recordándoles donde estamos, estamos en el mirador de las tres campanas allá del cerro de Guazapa Y estamos viendo a Aguilares desde las alturas Saludos a usted que nos sintonicen todo momento y que sigue paso a paso cada producción que hacemos Con mucho cariño para cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren Un saludo San Salvador Norte, Aguilares, El Paisnal y Guazapa, hermanos lejanos Esperemos de que cuando vengan, hoy que se acercan las fiestas navideñas Pues espero que traigan a su familia acá, abajo de esos enormes tanques que traen muchos recuerdos Acá está el mirador muy bonito, está muy, pero muy, muy, en muy buena ubicación para que vengan a hacer picnic acá con su familia, niños Véngase acá a las tres campanas al mirador de Aguilares ¡Gracias! 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 Gracias.